¡Duro! 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 ¿Qué digo, puto? ¡Putísimo! ¡Duro! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Ah, pinche calaco metiche! ¡Otra! ¡Otra! ¡Quintos! ¡Otra! 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 ¡Puedele la máscara! Es que trae máscara en el bolero, bolero Es máscara del APE ¡Ahora que se la quite ella! ¡Apollo, te beso las manos! ¡Échala acá! ¡Échala! ¡Échala acá! ¡Échala también! ¡Échala! ¡Échala, Kickstarter! ¡Échala aquí, América! ¡Échala aquí, América! ¡Hálas aquí, América! ¡Sobravérenos, Rojas! ¡Gracias! ¡Fuudo! 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 ¡Pinche calaco! ¡Todavía vienes monoso, güey! ¡Mierda! 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 A ver cómo vamos a salir. ¡Soy un caballero de los niños, güey! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, cabruzo, carajo! ¡Mierda, cabrera! ¡Mierda! 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 ¡Quítate, calajo! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Pinches sin huevos! ¡Mi vieja pega más fuerte, Mazinger! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ah, mi madre! ¡Así venía! ¡Pinches sin huevos! ¡Pinches sin huevos! ¡Gracias! 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 ¡Golero! 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 ¡Mamachi! ¡Golero ci tocco! ¡Esa mano, Apolo! ¡Esa mano! ¡Cállate, pinche cricoso! ¡Cállate, pinche cricoso! ¡Cállate, pinche cricoso! ¡Cállate, pinche cricoso! ¡A que huele, a que huele! Mira la cara de felicidad de acuerdo. La cara de felicidad de acuerdo. La cara de felicidad de acuerdo. La cara de felicidad de acuerdo.